Todo bien, depende con quién Oye llama, mi intención Te reclama, llámame Si no estoy, un mensaje Déjame, no lo olvides Recuerda, oye llama Oye llama, mi intención Te reclama, llámame Si no estoy, un mensaje Déjame, no lo olvides Recuerda, oye llama Para continuar con nuestra historia Y que no se pierda en tu memoria Sabes, nuestro tiempo vale oro Y estar juntos es un tesoro Un tesoro, 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 tesoro Oye llama, mi intención Te reclama, oye llama Si no estoy, un mensaje Déjame, no lo olvides Recuerda, llámame Llámame Verás que nuestro encuentro Será tromba, remolinos Calma, luz y sombra interminable Debajo del molino Y sin frecuencia Decido con tu dependencia Todo a todo, todo ritmo Todo, todo, todo ritmo Pleno, pleno de retino Para desprenderse de uno mismo Convertirse en dos y un fantasma Oye llama, destino final Oye llama, destino final Con nuestra historia Y que no se pierda en tu memoria Sabes, nuestro tiempo vale oro Y estar juntos es un tesoro Por eso, oye llama Mi intención te reclama Oye llama, oye llama Todo bien depende con quién Oye llama, oye llama Mááááááam